Me duele de Ángel eso, porque ya achorra, achorra Ángel, a que Gladys anda robando supermercados, me parece muy doloroso. No quiero llorar, estoy harta de llorar, pero realmente a mí sí me duele, sí me duele. Ángel, me encantaría que vos me pidieras disculpas, me encantaría que vos dijeras a Gladys, perdón, fue un error darle lugar a una gente que no sabemos ni quién es, confiamos en vos, sabemos que no es así, que no es verdad. La verdad que me encantaría, porque no estoy en este mundo para pelearme. Yo primero te quiero decir que todas las personas son gente, no solo los famosos. O sea, todo el mundo puede hablar. No tengo por qué creerte más a vos que a una trabajadora de un supermercado. No sé por qué decís que es una don nadie, porque la información estaba chequeada con la gente del supermercado. No, no dije eso. Bueno, es lo que escuché yo recién, por ahí escucho mal. Lo que te quería preguntar es por tu novio que tuvo dos denuncias de dos chicos golpeados de la chica Bicicón de acá en la puerta, que nunca te escuché hablar de eso. No, no pienso hablarte de eso, menos a vos. Con vos no. ¿Y por qué no lo puedes? Ya está visto que a vos la paz no te gusta. Te di la oportunidad ahora, bueno, lo veremos de otra forma, porque yo no me voy a quedar con lo que vos dijiste de mí. Vos vas a tener, yo voy a iniciarte acciones legales. Porque Marcelo está intercediendo en que nos amiguemos y vos seguís con cualquiera. ¿De qué vas a hablar mañana en tu programa? ¿De quién? No sé, no sé, no sé todavía. ¿De quién vas a hablar? No sé, mañana. ¿Te vas a enemistar con la chica a la que defendés, con Mika? ¿Vas a pelearte con ella? Porque es la única que te puede dar rating. Disculpame, ¿puedo hablar? Sí, a vos no te gusta que yo hable, cierto, cierto. Es parecido que se amiguen al final. Y viste, Marcelo, pero él no quiere. No quiere, me sale con otra cosa, peor. No, no, te pregunto porque no te escuché a claro. Es misógeno, son misógenos. Se dice misógeno. Me detestás. Porque cada vez que yo hablo acá, o que estoy charlando con el dueño y conductor de este programa, vos me decís, callate, ya no hablés más. Pero sí, con él le estoy hablando. Él me tiene que decir, bueno, él sabe cómo manejarlo. Si habla conmigo será porque le sirve, será porque quiere. Yo era lo que quería que se amigaran, pero veo que es imposible. Yo quiero, yo te dije sí, no hay problema, que me pida disculpas públicamente por lo que dijo y se retracte de lo que dijo y punto. Ya está, voy, le doy un beso, angelito, te quiero mucho porque yo lo quería. No, no, te agradezco, te agradezco. Sí, misógeno, sí, misógeno, está bien, sí, dale, dale. Se dice misógeno, pero no me contestaste misógeno. Como soy de Tucumán, ahí donde somos indios, decime, ¿cómo se dice? Eso lo decís vos. No, vos también lo decís. La autoproclamada reina de Tucumán, no sé quién te proclamó reina. No, mi público, mi gente, la gente de Tucumán. Pero vos no hablás en nombre de la provincia. La gente de Tucumán, Tucumán, ellos. Bueno, ¿me podés aclarar el episodio con los fans de Viciconte? Porque hay dos denuncias en la policía. De ninguna, bueno, cuando pase, así como yo te voy a denunciar a vos. Después vení, contalo acá, qué te dice el abogado, cómo va el juicio. Dale, a vos y a la señora mayor, como yo, que se llama Andrea. Andrea, ¿cómo se llama? Andrea, Andrea, que... Pero no está acá, ¿eh? Porque a vos, Moria y a mí nos dan que somos viejas, ancianas, decrépitas, horribles, feas. No, no lo voy a permitir, no, no, no.